¡Isla bugueada para conseguir pavos gratis, amigos! ¡Whaaaat! ¡Oh! Chicos, recuerden que me pueden apoyar, hermanos, en la tienda de objetos, abajo dice Apoyo a un creador, ahí escriben E-L-B-U-X, E-L-B-U-X Después le dan a aceptar, compitas, y ya está, ya me estarían apoyando ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos, amigos, a un nuevo video, gente, el día de hoy Probando life hacks de TikTok en la vida real Chicos, el día de hoy les traigo una pequeña encuesta Si te gusta más la skin de TheGrefg, déjese perro like Y si te gusta más la skin de Lazarbin, amigos, pues comenta ahí abajo que te gusta la skin de Lazarbin Ok, amigos, empezamos con el primer TikTok, amigos El punto cero distorsiona emotes ¿Y tú lo sabías? A ver, escuchen este emote Bueno, hermanos, pues vamos a probarlo Ok, amigos, ya está, ya estamos aquí, amigos Ahora lo que tendríamos que hacer Por cierto, chicos, me tuve que cambiar la skin Ustedes no lo vieron Pero me cambié la skin porque luego, si no funciona Bugs, es que lo hiciste mal, eres skin Así que, hermanos, me la puse exactamente igual Así que, bueno, pues eso, pues vamos ahí Vamos construyendo Vamos ahí, vamos, vamos, vamos Ok, amigos, ahora sí Ya estamos bastante cerca de el punto cero Vamos a ver si de verdad funciona Yo escucho que no cambia nada A ver, me voy a acercar un poco más Bro, qué mentira, no sonó nada Me siento estafado ¿A usted le suena? No, como que se distorsiona la pantalla Pero al baile no Es cierto, al baile no se me distorsiona No, no les distorsiona, ¿verdad? Bro, qué asco A ver, vamos a intentarlo un poquito más lejos Y quizás un poquito más arriba Algunos centímetros más tarde Ok, amigos, vamos a ver Vamos a probarlo con otro baile, ¿ok? A ver, otro A ver, otro Amigos Qué asco No funciona Bro Fuimos timados Amigos TikTok 100% Fake Amigos, siguiente TikTok Cuando quieran meterse a la box de un enemigo No intenten reemplazar O sea, básicamente se tiene que poner una persona Atrás del otro Y ya está Sería, chicos, como si fuera cero de ping A ver, amigos Ahora mismo estamos en directo ¿Ok? Me están diciendo que Esta cosa Hay que esperar a que el punto cero Haga como una mini explosión ¿Ok? Que eso supuestamente Pasa cada Cuatro Minutos Aproximadamente Entonces Vamos a ver si es verdad, amigos Más lejos Pónganse ¿Escucharon? Ok, a ver, chicos Pues la neta es de que Pensamos que no funcionaba De hecho Ya estábamos intentando El TikTok Número 2 Pero pues resulta Que habría que esperarse Un poquito más, amigos A que hiciera una mini explosión Así que pues vamos a ver Cómo se escucha El baile del Iconic Así que nada Vamos a esperarnos No, escucharon Sí Sí, sí, sí Qué raro, ¿no? Has flipado, eh Wow, amigos Pues ahí está Ok, amigos Bueno, vamos a ver Siguiente TikTok Vamos a necesitar Que algunos de ustedes Se encierren En un cubo Ya a ver, chicos En teoría Tendrías que estar Con tu dúo Que en este caso Es la Chun-Li ¿Ok? Fíjate lo que vamos a hacer ¿Ok, bro? Tú vas a empezar a disparar Y te vas a poner Atrás de mí Corriendo ¿Ok? Ponte atrás de mí Corriendo Pientos Ahora Tú construye Construye Como si no hubiera mañana ¡Oh! No, bro No puede ser Amigo De los mejores TikToks Que les va a servir En este video Así que todo el mundo Dejad ese perro like Chicos Siguiente TikTok Vamos a ver Vamos a ver, chicos Nueva Mejor forma Para rotar ¿Qué? 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 No puede ser Amigo Tenemos que intentarlo Ok, chicos A ver Ya conseguimos aquí La jipeta ¿Qué? Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer Esto 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 Vamos a tratar De subir un poco Bastante, chicos Porque supongo que Mientras más subas Más vas a empezar A rotar Así que Vamos a subir Lo suficiente ¿No? One hour later Ok, amigos Pues eso Ya viene aquí Esta jipeta Ya viene esta jipeta Venga, venga, venga Va, dale, dale, dale No Oh, soy un crack, amigos Soy un crack Vamos a intentarlo Otra vez, amigos Porque creo que No nos funcionó Muy bien Ok, no funcionó, bro No funcionó Otra vez, otra vez Vamos a intentarlo Otra vez, amigos A ver, amigos Nos acabamos de dar cuenta Que lo estábamos haciendo mal Porque la persona Que nos tienen que lanzar Debe ser del mismo equipo Porque en el TikTok Lo están haciendo de tríos Vaya Eso explica muchas cosas Vamos a ver si funciona, chicos Ahí está Rom... Vemos Eh No funcionó No funcionó No funcionó, amigos Vamos a intentarlo otra vez Ok, 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 ok Amigos TikTok Legit Papá Ok, amigos Siguiente TikTok, amigos Un easter egg Que hay en el juego, ok Que es con el pescadito Contratando al pescado, amigos Supuestamente cuando matas A un tiburón El pescado se caga de risa Pero hermanos Si tú te comes un flopper Si te comes un pescado El pescadito Empezaría a llorar Amigo Es algo que tenemos que probar Si o si Por cierto, chicos Tengo que agradecer muchísimo A todas las personas Que me etiquetaron En este TikTok Porque la verdad es que Gracias, bros Me ayudan a conseguir más TikToks Gracias Amigos Tenemos que contratar al pescado Lo contratamos Y Uh, la, la Ok, ya tiene su AK 47 Vamos a empezar A dispararle al tiburón Chicos A ver si lo matamos A ver, por si acaso Déjenme a mí matarlo Oh, 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 oh Ok Le disparamos al tiburón Bien, bien, bien El pescado Le está disparando al tiburón Buenísima Pescado Ok, ok, ok Se viene, chicos Ok, muerto, muerto, muerto Muerto el tiburón A ver, ¿qué hace? No, no hizo nada Es que nadando No se puede bailar Es que quizás Sí, es verdad, es verdad Eso tiene sentido para mí A ver, ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a agarrar Un pescado Bueno, a ver si nos sale también Ok, amigos Pues eso Ya tengo aquí el pescado Vamos a comérnoslo En su cara, ¿ok? No lo comemos Ey, volta aquí Pescado Ya lo comimos Y no hizo nada Le valió Tres kilómetros De chorizo Amigos Uy Haré como que no vi eso Amigos Aquí acabamos De confirmar Que este tiktok Es fake Y les voy a explicar Por qué Porque si se dan cuenta Amigos En este tiktok No aparece La flecha Arriba Del pescado Me lo dijo Pakone Y es verdad Tiene toda la razón O sea Vean nada más esto Chicos No muestran la flechita Amigos Esto está muy raro ¿No, brothers? Tiktok Tiktok Fake Chaval Ok amigos Siguiente tiktok Isla buggeada Para conseguir Pavos Gratis Amigos Vamos a ver Ok Este es una Esto debe ser Más mentira Que Amigos Que va Que va Su Chicos A ver Evidentemente Ese tipo De cosas Son completamente Falsos Chicos Recuerden Por favor Amigos Que la única Forma De conseguir Pavos En fortnite Es yéndose Aquí Pavos Y comprándolos Con dinero Desde directamente La tienda De fortnite Y por cierto Chicos Ya que estamos Apoya al creador Código El bugs Ok amigos Intenta no asustarte En este mapa Vamos a ver Y abajo lo ponen Vean aquí De este lado Chicos Como ponen No vas a poder Bueno bueno chicos No me reten Por favor amigos Hazlo ahora Ok amigos Bueno El código Es el siguiente 2537 96 56 37 93 Amigos Vamos a ver Ok Al parecer Si es esto Ahora vamos a ver Si de verdad Es que da mucho miedo Supuestamente Ok a ver amigos Nada más empezar Entramos aquí Ok Vamos acá Que cosas hay No me voy a asustar Por favor amigos Tengo muchísimo miedo Que significa esto Que significa esta isla Chicos Bueno 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 Vamos a continuar Chicos Poco a poco Poco a poco Amigos A ver Abrimos esto A la burger Ah amigo Que onda Que onda con esto Se ve horrible Ok 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 Y esto Y esto chicos Que será Eso será sangre O que Tengo miedo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Amigos Me parece que aquí había un perro Definitivamente Porque aquí hay como que Algo Bro Definitivamente Algo dentro de mí Me está diciendo Que no pase ahí abajo No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar Vamos a ir poco a poco Cerramos la puerta Ay 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 que miedo Ay que miedo bro Que miedo bro Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo A ver Vamos a entrar de este lado A ver si hay algo Que nos pueda asustar Bloqueado Ok Dice que la casa Está bloqueada No sé que onda con esto No sé si Habría que picarle algo O algo No hay nada Chicos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Chicos Recuerden dejar ese perro like Suscribirse al canal Amigos Por cierto Me apoya muchísimo Activando la campanita Y bueno Pues luego chicos Un abrazo a todos Y bye